El pueblo luchando unido por defender su nación, pero todo ladrillazo me lo estoy llevando yo, con los muertos de Cudemón. Ahora todo el mundo, después de qué decir, fascistas, que sois del pueblo catalán aquí en la representación en Málaga. Cada día me lo da. Pues, ¿quítos trae por favor? Un, dos, tres. Cuando tú estás en la cola del Mercadone y llevas una hora allí esperando y llega la vieja con los 250 gramos de amoncociona maquinaria. Cuarto mitad. Y coge y se te cuelamos disimulados por delante. ¡Esa es fascista! ¡Vamos, vamos! Un amigo me cuenta una historia cruenta de un viejo que congelaron en los años 40. Que lo dejaba malo, por eso lo congelaron y pa' curarlo ya este año lo despertaron. La pierda de las calles catalanas se la mete en el coño a tu hermana. Pero el pobre del viejo ha durado poquito, nada más de cogelarlo le ha dado un infartito. No es que estuviera débil, es que le ha dado un sustito. Lo pusieron a verlo, lo pusieron a ver la tele y escuchó que Franco salía a prontiso. El pueblo luchando unido por defender su nación. Pero con los cabrillazos me los estoy llevando yo, con los muertos de tu demón. El que llega a la casa y tiza todo fregado que ha fregado la madre, ese es fascista. España es un esperpento España es un esperpento Y ha llegado el momento De que nosotros hagamos un partido en el paldamento Con un hombre divertido Espera que te lo digo Ciudadanos huelguistas obviados Con hambre y oprimidos También podemos llamarlo el socio palo amigo La tierra de las calles catalanas Se la mete en el coño a tu hermana El socio nunca defrauda Con el socio harás amigo Aquí no nos peleamos Ni a Podemos como le ha ido No como a El Recon y el Xenique Aquí estamos todos unidos Lo que nosotros no queremos Encontrar un socio partido El pueblo lucha en un lido Por defender su nación Pero con un labrillazo me lo estoy llevando yo Con los muertos de Pudremont La amiga esa del instituto Que no te ve desde hace por lo menos 15 años Y viene y te dice Ay, está más gordita, ¿no? ¡Esta! ¡Fascista! La magia es muy guay Y terminamos La magia es muy guay No es como imagináis No te figura en internet Todo lo que hay Con los vagos youtubers Todos lo tienen en la nube Ellos se graban dando consejos Y después lo suben La pierna de las calles catalanas Se la mete en el coño a tu hermana Y en la grúa de Finlandia Me enseña tu coppuntero Un nota de Escandinavia Como hace María con sombrero O Roma, la mujer de Italia Hace cosas con las que muero Y un brujo negro de Zambia Me enseña un exhizo que llega al suelo El pueblo luchando unido Por defender su nación Pero con los ladrillazos Me los estoy llevando yo Por los muertos de Pudremont ¡Fascista! ¡Fascista y paro! Marquitos el becario 20 años por la carrera de periodismo Y yo trabajando en el McDonald's Y por fin me llaman para algo de lo mío De periodista en Barcelona Para grabar por las calles Todo lo que ocurra a diario Y un contrato en condiciones En condiciones de becario Será algo tranquilito Me dijo a mí el editor Tranquilito se quedó Fue el pedazo de cabrón Y yo coí un rumbo a una aspiradora Y un televisor 34K Del media más Y todo por la República Catalana La mayoría de los manifestantes Eran milenial Que los milenial son algo carajota veces Ellos piensan que Freddy Mercury Murió por culpa de VHS Y me tiraban piedras Y me tiraban piedras, vallas, gravillas Pelotas, pintura y bolillas Ellos decían que iban de picnic O a ver cuando tiráis la tortilla Y entre la lluvia de piedras Y entre la lluvia de piedras De pronto veo a este gachón Pero mirad obviamente Si este nota es Puigdemont No, no soy presidente Que va Yo no soy Puigdemont Yo no soy Puigdemont Además tiene tres peonadas del perro Yo no soy Puigdemont Dearse de rollo Os lo ruego Que como se entere Toda esta toita Esta gente Me mandan derecho Al talego Bueno Mientras decimos Si es o no el presidente Os presentamos nuestra agencia Macoca Press La verdad sin bulos Nosotros te daremos la información Y nosotros daremos Mucho por culo ¡Bravo! Ya más, ya más Ya más Ya más Ya más Ya más Ya más Por cobrar cinco céntimos La bolsa del Carrefour Eso es ¡Facrista! El pobre de Oriol Junqueras El pobre de Oriol Junqueras Se pasa la noche en vela Mientras él nota De Puigdemont Vacilan Bruselas Puigdemont Con jato de bombones Junqueras de macarrones El angelito normalmente Hasta los cojones Las piernas de las calles catalanas Se las mete en el coño a tu hermana Mientras cumple su condena Él hace su amiguito Allí juegan a la carta También echan su riquito Parece que Oriol Junqueras Ha renunciado a la lucha Al final ya nunca protesta Cuando se le cae el jabón en la ducha El pueblo lucha El pueblo luchando unido Por defender su nación Pero todos los madriñazos Me los estoy llevando yo Con los buenos de Puigdemont El que lleva una hora y media intentando aparcar el centro Por este lado de aquí Que la mitad lo salga ¿Vale? Y dice tú Aquí he llegado yo de un aparcamiento Y hay un gracioso que ha aparcado El cósico de dos aparcamientos Ese es... ¡Facita! ¡Facita! La última elección La última elección Con político bribone Que se repite igual a un lato de chicharrones Ha propiciado un acuerdo De todo el segmento izquierdo Como tengamos más elecciones Yo ya que muero Las piergas de las calles catalanas Se las mete en el coño a tu hermana El bello de Pedro Sánchez Ya no va más para la playa Su compi Fabriz de Iglesia Con su niño hace de yaya Santiago por las legiones Para la semana santa ensaya Y Rivera se ha retirado Pa' mí que se ha pasado de la raya El pueblo ya no unido Por defiende su nación Pero con la vidazo Me lo estoy llevando yo Con los muertos de Cudepo Este es para todas las mujeres O mujeres, esto es catalán El que mea El que mea Y deja las gotitas En lo alto de la tapa erita Del batiro las quita Ese es Facista El que he visto otra vez Ese Facista Falclito y femenino Falclito y femenino Ese gran desconocido Han inventado un aparatito Que va adivino Se llama el Satisfactor Y hace que te des magia Que es que hay mujeres Que ya no quieren salir a la calle Las piedras de las calles catalanas Se las mete en el coño a tu hermana El problema del Satisfactor A mi se me antoja odio Yo tengo varias amigas Que lo quieren más que a su novio Hay hombres muy empalados Que hasta algunos los llaman locas Y yo solo puedo deciros Bienvenido al mundo de las macocas El pueblo de los Estados Unidos Por defender su nación Pero con la niñazo Me lo estoy llevando yo Con los muertos de Judebón Yol, 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 yol ¿Es que se te acabe el papel hienico Y no te pueda limpiar? ¿Eso? ¡Una cinta! ¡Cállate, caral, que ya vemos el mojón Porque ya tenemos el mojón Yol, 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 yol ¿Es que se te acabe la bombona de butana a mitad? ¿Y cuando te están jugando? ¿Eso? ¡Partista! Mi madre que es un artista Me repetía la lista Pa' que cara o va a estudiar tu pa' periodista Pero yo aproveché mi clase Estudé y subré los máster Y pa' un trabajo me entrevistó Por qué tan hierbaje Las piedras de las calles catalanas Se las mete en el coño a tu hermana Él me cogió de la mano Luego se sentó a mi lado Yo estaba un poquito tenso Al verlo tan arrimado Preguntó si quería el trabajo Mientras se chupaba un helado Yo pensé hasta que he llegado Y en lunes presento el gran hermano El pueblo luchando unido Por defender su nación Pero dos ladilazos me los estoy llevando yo Con los muertos de Putemón Lle glial ¡Lle glial! ¡Lle glial!